hola amigos bienvenido nuevamente al canal que rico que me acompañan en un vídeo más de decoración y el día de hoy estaba por acá limpiando y alistando muchas cositas para que decoremos la entrada de la casa así que les traigo varias ideas por si tú quieres recrearlas también vamos a comenzar con la decoración en la parte de afuera les voy a enseñar ahora cómo lo tengo quitamos en esta maceta había un pinito era natural pero se secó porque parece que le daba como mucho sol y se secó entonces mi esposo lavó ya saben que se hacen arañitas y bueno tanto animalito también cambié la maceta esta que ahí tengo la manguera porque la otra era como muy chiquita era blanca pero era muy pequeña y esta creo que me quedó un poco más cómoda para comenzar vamos a hacer una decoración para la puerta y voy a usar estas coronas que son cuadradas estas las compré en la tienda del dólar trim quería que se viera un poco diferente usaré también estas espumas florales y lo que vamos a hacer es cortarlas puedes cortarlas con un cúter o con un cuchillo yo voy a usar un cuchillo y de un cuadrito salen tres los cortas más o menos del mismo ancho para que todas te queden iguales creo que se me fueron seis cuadritos para sacarlos todos ahora entonces voy a empezar a ponerlos los ponen así debajo si quieren los entierran un poquito y ya le ponen la silicona caliente lo van poniendo uno a uno hasta llenarlo completamente porque esto te va a ayudar con el siguiente paso si tú no pones esto muchas veces la decoración se despega se cae y no te va a durar la corona mejor hazle este paso para que te quede mejor puedes usar también los tubitos estos mira les voy a dar aquí el ejemplo los ponen así de igual manera para que le dé fuerza en seguida voy a usar una cuerdita un poquito ancha puede ser yute también una cabulla y lo que vamos a hacer es amarrar cada cuadrito porque recuerden que por el otro lado no tiene nada y se pueden de pronto despegar dependiendo pues del clima que tú tengas de pronto si es muy caliente o si llueve mucho de pronto se despega entonces trata de amarrar lo mejor yo voy a usar unas hojitas de eucalipto artificial y también estas flores de diferentes tipos de flores pero son fucsia todas y también unas rosaditas voy a quitarlas todas del tallo una por una no vas a necesitar esta parte entonces despega las todas esta combinación de flores en color fucsia y rosadito queda súper lindo ahora para el verano con un poquito de verde o si tú quieres amarillo naranja queda muy bien ahora voy a empezar a poner entonces las hojas de eucalipto en una de las esquinas la voy a enterrar y también le puse pegamento para que se quede pues más fuerte y al otro lado también puse también en la otra esquina de igual manera enterré el eucalipto y le puse silicona caliente y lo pegué al otro lado y ya es súper simple empezar a poner silicón caliente y vas a empezar a poner las flores llenando todos los espacios que tú más puedas también traten de ponerlos en las partes laterales para que no se vea la espuma floral lo van haciendo así como por un ladito si quieren por los lados pueden llenarlas también con las hojas de eucalipto yo le fui poniendo ahí según iba viendo y de verdad que queda una manualidad súper linda y sobre todo que está sencilla fácil y muy alegre para la entrada de tu casa y sobre todo muy económica lo bueno de todos estos aros que venden en la tienda del dólar tri últimamente han traído muchas figuras en forma de corazón en forma de cruz cuadradas bueno tienen una gran variedad ya cuando terminé entonces corté un pedacito de cinta y le hice un nudo ahí en la parte del marco aunque no tiene necesidad de ponerle esta parte porque lo puedes colgar del mismo alambre que trae el marco ya aquí depende de lo que tú quieras ponerle y ahora sí quiero que vean mira cómo quedó de preciosa me encantó la rama que queda colgando así por un lado como una guirnalda que cuelga tú le puedes poner más así que cuelgue para otros lados también voy a poner el banquito que yo ya lo tenía al otro lado solamente lo limpie bien y ahí voy a poner este farol de color negro que ya lo tenía también antes ahí adentro no voy a poner una vela sino voy a poner esta bolita que es de flores en color fucsia también voy a poner estas ramas de eucalipto y las voy a poner como enredaditas un poco para que no se me vayan a volar con el viento porque pues el farol es un poquitito más pesado entonces de esta manera no hay así como mucho peligro de que se me escapen con el viento las hojas también las puse como colgando en la parte del banco el tapetito es el mismo solamente lo lavamos y también voy a dejar el aviso este que dice bienvenidos welcome esto es súper fácil de hacer con una tabla y unas calcomanías ustedes lo pueden recrear en su hogar ahora vamos a poner aquí adentro una madera para que así me sostenga una planta artificial que voy a poner que se llama árbol de flor de durazno esta costó 46 dólares la compré en una tienda china yo les dejo aquí la información se llama silk mart creo que es en la ciudad del doral aquí abajito en las descripciones yo les dejo toda la información de ese lugar entonces la pondré ahí en la maceta pero le voy a poner como unos ladrillos unas piedras alrededor para que quede un poco más firme y con los vientos de aquí de miami pues no se me vaya a ir de lado ni nada sino que quede un poquitico como presionada también voy a ponerle unas piedras esta las compré en home depot son unas piedras en color blanco para que se vea bonito pues ahí en la parte de arriba y también pues me le siga dando peso y no se mueva para ningún lado ahora sí voy a abrir cada ramita trae creo que son como cinco ramitas en cada palito entonces al abrirlo uno todo ya queda la forma del arbolito y se ve más tupido mejor más bonito y 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 Vamos a seguir con las decoraciones adentro Esta es la parte que vamos a decorar La parte de la consola en la entrada Primero quiero enseñarles este jarrón en color rosado Este yo lo compré ya hace tiempo Dice aquí que costaba $39.95, o sea $40 Pero yo pagué $10 en la tienda City Furniture Pero la cosa es que casi no lo uso porque es de color rosado Entonces lo voy a pintar con pintura en aerosol En color dorado metálico Y así ya lo voy a poder usar más seguido Porque me encanta la figura que tiene Se ve muy bonito Y también como la consola es de color blanco Entonces así me le va a dar un contraste Y se va a ver súper precioso Y este color dorado me encanta porque es muy elegante Mira, quedó así Y lo voy a poner ahí en la consola en la esquina Sin nada Muchas veces le ponen florecitas o hojas Y también se ve muy bonito Estos candelabros de color plateado Me pasa exactamente lo mismo No los uso Los compré ya hace tiempo en una tienda de segunda mano Por $4 Pero como son de este tono plateado Llevo tiempo no usando este color Me cuesta pues para decorar Así que voy a pintarlos con pintura en aerosol En color dorado también Para que me salga con el jarrón que pintamos anteriormente Ahora sí los voy a poner aquí en la esquina del otro lado Mira, quedaron así Se ve súper lindo Porque al otro lado también tengo dorado Y le pondré estas velitas que son de un color fucsia Yo vi unas en la tienda del dólar Muy parecidas Pero como un poquito más fuerte el color Y no me gustaron Estas las conseguí en esa misma tienda Que yo les digo Ahí venden de todos los colores Y aquí enfrente en los candelabros Voy a poner esta cajita Que esta es de la compañía Rose Forever Son unas rosas preservadas O rosas eternas Que te duran más de un año En color fucsia Aunque de lejitos A veces cuando les grabo Se ve como si fuera un tono rojo Pero no, son de color fucsia Y aquí en la parte de abajo Pondré esta escultura de una pareja Abrazándose lo más de linda Esta decoración es de la compañía Temu Allí tienen cosas muy buenas Yo voy a tratar de buscarles un cupón Y dejárselos acá abajo en la cajita de descripción Finalmente voy a poner acá a un ladito de la consola Esta banquita Que me es muy útil Cuando me pongo los zapatos antes de salir Bueno amigos Espero que les haya gustado mucho El video, las ideas Así que nos veremos si Dios quiere En un siguiente video No se te olvide de suscribirte Para que no te pierdas los videos Que saco cada semana Bendiciones a todos Y nos veremos en un siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!